3, 2, 1... Nacido bajo el nombre del mensaje del amor Escuchado en sermones desde tiempos de Platón Vino a este mundo en forma de canción Hermanos confrontados por dinero se han matado Por vigas de un gobierno en manos del Estado Vino a este mundo en forma de canción Hijos de esta tierra, quitaros de una vela venta Nos están engañando y ya vamos despertando Hasta el Padre Sol que me vio nacer nos quieren vender Padre Tierra violamos un verde propio ser Está igual quien seamos de donde vengamos Nos quieren someter Procreando una plaga de seres humanos sin humanidad Nacido bajo el nombre del mensaje del amor Religiones querelladas por sus derechos de honor Vino a este mundo en forma de canción Hijo de esta tierra, quitaros de una vela venta Nos están engañando y ya vamos despertando Hasta el Padre Sol que me vio nacer nos quieren vender Madre Tierra violamos un verde proteger Está igual quien seamos de donde vengamos Nos quieren someter Procreando una plaga de seres humanos sin humanidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!